Es común que la agenda mediática gire en torno a actos delictuales, como por ejemplo robos, asaltos, violencia en la vía pública, portonazos, entre otros, los cuales han generado la sensación de inseguridad dentro de la ciudadanía. Uno de los últimos de la comuna de Linares fue robo de pertenencias a una adulta mayor, quien, aunque usted no lo crea, recuperó sus pertenencias gracias al rápido actuar de la víctima. Ocurrido, han acontecido una serie de sucesos que son muy importantes de destacar, por ejemplo la exitosa detención de un individuo que efectuó el robo por sorpresa a una anciana, a una persona de la tercera edad, a una mayor de 80 años incluso, quien a raíz del delito se comunica en forma inmediata con personal de carabineros aportando importantes características de vestimenta y físicas del imputado que en definitiva logre que carabineros pueda establecer la responsabilidad de este individuo y su detención. La víctima en esta oportunidad llamó a carabineros quienes hicieron una efectiva labor, ya que recuperaron la cartera sustraída con todas las pertenencias adentro y capturando al antisocial responsable del suceso. Esto es una muestra de que la ciudadanía debe confiar en la labor de los uniformados, haciendo la denuncia correspondiente y a tiempo. La víctima inmediatamente ocurrido el ilícito se comunica al nivel 133 con carabineros, a la tenencia Colbún, y ese carabinero que recibe la llamada inmediatamente destina al personal que se encuentra de servicio en la población más próxima al lugar de ocurrencia del delito y junto a la víctima, quien identifica completamente al individuo, se logra la detención. Por lo tanto, el éxito de este procedimiento policial no es atribuible solo al personal de carabineros, sino a la confianza que la víctima tiene en sus carabineros. A raíz de este y otros acontecimientos, la mayor hace el llamado para tomar las medidas preventivas correspondientes, sobre todo en la época estival, en la cual muchas personas están más tiempo fuera de los hogares, exponiendo las viviendas a un posible hecho delictual. Bien, en la seguridad pública hoy día, no solo es responsabilidad de carabineros o de las policías, sino que también de todos los usuarios de la vía pública. Por lo tanto, el primer llamado es a que justamente nuestros adultos mayores no deambulen solo, no realicen diligencias sin ser acompañados por una persona que los pueda socorrer. Eso es lo primero, muy importante, al igual que nuestros menores de edad. El balance de robos durante esta fecha se dará a conocer a fines de la temporada, ya que así se tendrá un catastro definitivo de lo que ocurrió a nivel comunal.